Bueno, estamos de nuevo de la pausa Acá con Víctor y Francisco Aguilar Acá hablando de más bio-neuromoción Y quería preguntarte Víctor Esto que me llamó la atención que te vi en varios videos Hablando de los caballeros de la mesa redonda Del rey Arturo, que yo insisto con eso Me encantaría que nos cuentes de qué se trata esto, ¿no? Esta interpretación Bueno, es una analogía que utilizo Una metáfora para representar un poco La disociación que a veces establecemos Con nuestra verdadera identidad, ¿no? Es decir, yo siempre digo Que desde hace muchos años Ponemos a dioses afuera Ponemos representaciones de muchos tipos y muchas formas Y siempre le digo a la gente, ¿no? Digo, no creáis que esos dioses están fuera de vosotros Es decir, lo hacemos para no olvidarnos de lo que somos Te pongo un ejemplo, ¿no? Los dioses que están en el Olimpo Exacto Los dioses que están en el Olimpo, ¿no? Las virtudes de Zeus, de Cronos, Atenea, Afrodita Son partes que dejamos de nosotros mismos Y que en un momento de nuestra vida Cuando nos sentimos vacíos Quizá tengamos que volver a mirarlas a los ojos Y recuperarlas, ¿no? Mi feminidad Mi determinación Mi disciplina Mi integridad Entonces, para no olvidarnos Las ponemos afuera Las dibujamos Les ponemos formas Les damos nombres Pero no nos damos cuenta que somos nosotros Entonces Qué bueno esto de ponerlo como una ayuda a memoria, ¿no? Es siempre La vida Siempre nos ponemos fuera Las señales para retornar a lo que somos Siempre Hay que saber observarlas simplemente Entonces, siempre digo Bueno, en Inglaterra hay otra metáfora Cada país Cada sociedad tiene su propio lenguaje, ¿no? Entonces, los caballeros de la mesa redonda Simbolizan Pues eso, ¿no? O sea Cuando El rey Arturo Que yo digo siempre que es como El self, ¿no? La verdadera identidad, ¿no? El rey equitativo Que mira por todos Que reina Y que mira por un bien común, ¿no? Y eso sería nuestra verdadera identidad El verdadero yo Lo que hay dentro de nosotros Entonces en esa mesa Hay muchos caballeros Que son diferentes personalidades de nosotros Pero Fijaros como poner una mesa redonda por algo Para no darle importancia A ninguno Ni siquiera Al rey Arturo Es decir, en algún momento Si el rey Arturo pensara Hay otro que lo está haciendo Mejor que yo O es el momento de otro Seguramente cedería ese trono A uno de esos personajes Entonces lo que le pasa a la gente Es que Por el hecho de adaptarse a una familia A una sociedad A un entorno determinado Realizan un pacto fáustico O sea, venden Ceden Esa verdadera identidad O ese alma, diríamos Con tal de adaptarse Y dejan Dejan su self Dejan su casa en manos de otra persona Queda vacante Eso es Entonces cuando tenemos 30, 40 años Y entramos en crisis Porque vemos que todo lo que Todo lo que hemos hecho No nos sirve para llenarnos El hecho del trabajo La familia Hacemos, hacemos, hacemos Y tenemos 40 años Y decimos Bueno ¿Y esto qué? Miras hacia abajo y dices Pensaba que esto Me iba a llevar a algún sitio ¿No? Entonces es el momento De que la verdadera personalidad Empiece a surgir El rey Arturo Que digamos Que es una Es una comparación Con creerse realmente Que uno merece Decidir Qué vida quiere tener Y que es el protagonista Real de la vida O sea, que no tiene que ceder Su protagonismo En manos de otro Ni en las decisiones De su padre Ni en las decisiones De su pareja Ni en beneficio De sus hijos Es decir Recuperamos otra vez El trono Y en ese momento Claro Los caballeros Que están alrededor Algunos se enfadará Porque dice Yo he estado toda la vida Gobernando esto Y te habías olvidado De donde estaba el reino Y muchas partes De nuestra personalidad Se pondrán en contra Porque hay mucho miedo Pero el proceso es Recuperar el mando De esa El reinado De nosotros mismos Qué lindo Qué hermoso Y ahí están los enemigos Cuando aparecen los enemigos Que en el viaje del héroe Parecen como externos En las películas Pero son internos Los principales Y cuando el héroe Logra Acabar su viaje Y vuelve de su viaje Porque todo viaje de ida Tiene un viaje de regreso Nosotros en el curso Le decimos a la gente Porque claro En un curso Pues hay un contexto De que bueno Todo el mundo está de acuerdo En lo que estás haciendo Vas con alguien Que ha decidido también ir ahí Y que más o menos Maneja el lenguaje Pero yo siempre le digo a la gente Cuando acaba el curso El último día Es la última meditación Que hacemos Es decir Ahora empieza Vuestro verdadero viaje Que es el regreso al hogar Es decir Ser Aparecer Y ser uno mismo Con todo lo que uno es En un curso O en otro contexto Es muy cómodo Pero donde hay que hacerlo realmente Es donde más dificultades Tenemos para expresar Nuestra verdadera identidad Con nuestra familia Nuestro trabajo Ahí es donde está Verdaderamente Ese viaje del héroe En el retorno al hogar Tal cual Este héroe Que sale transformado Y que después Vuelve Y debe ver Uno ve Uno ve más A mí me ha pasado Uno ve mucho más claro Todo Lo disfuncional Lo que a uno le parece incoherente Las propias incoherencias Pero también las de los otros ¿Y qué pasa ahí? Uno tiene ganas de ir Y sería mágico Tener un control remoto Que pudiera cambiar A los demás Sí Es la parte más complicada Porque Cuando vives Con los ojos cerrados Es decir Cuando no eres consciente Hasta qué punto Tu entorno Te está afectando En tu no desarrollo Pues Vas haciendo Pero después De venir a un curso O después de hacer Cualquier proceso De autoindagación O de transformación No tiene por qué ser Con nosotros Claro Luego ya sabes Conscientemente Qué te está haciendo daño Qué no Y ya tienes los ojos abiertos Entonces claro No tomar una decisión Todavía se hace más duro Exacto Y Y no tomar una decisión No significa siempre Irse de casa Y dejar a la pareja Exacto En ocasiones Tu enfrentamiento Con el dragón Es decirle a tu pareja Oye mira Verdaderamente Siento esto Hace muchos años Por ti Me ocurre esto Tengo esta sensación Incluso tengo Quiero dejar la relación O quiero cambiar esto Y Y en ese momento Estás enfrentando Uno de tus dragones Fíjate No tiene por qué ser Un enemigo muy grande Puede ser Eso que no has Permitido expresar De ti mismo En tu relación Sacar tu sombra Exacto Y muchas veces Lo que ocurre aquí Es que la vida Ya no puede ser igual Hay mucha gente Que después de eso Sigue con su pareja ¿Por qué? Porque ha liberado la sombra Seguro Como te has permitido soltar Ya puedes tener Incluso mejora mucho La relación Porque ya te estás viendo De otra manera Al revés Que lo que la gente piensa Eso es Que tienen el fantasma De que entonces Si yo hago esto O me voy a ir Y voy a dar un portazo O la relación se va a terminar O voy a dejar mi trabajo O lo que sea El tema es que siempre tenemos miedo A decir algo Y perder esa relación Y lo que ganamos Es mejores relaciones Exacto Es decir Si vamos desde el miedo Nunca le vamos a decir a nadie Yo por ejemplo Le puedo decir a mi madre Oye mamá Cuando te veo Te llame de esta manera No me hables de esa manera Porque me molesta Pero si yo siento Que le debo toda la vida Porque se ha sacrificado por mí Porque ha hecho esto Porque ha hecho lo otro ¿Qué voy a hacer? Me voy a callar Porque no merece Que le diga eso Pero mi verdadero yo Lo que necesita es Manifestar determinación Y decir Esto a partir de ahora No lo quiero en mi vida Entonces Lo que puede pasar es que Si no lo dices Acumula resentimiento Exacto Y lo que se convierte En sacrificio Luego se convierte En resentimiento Hacia el otro Entonces si tú lo dices Ya te has liberado Y entonces a partir de aquí Si tu mamá te quiere O te respeta Que es lo más habitual Que suele pasar Con los que estamos A nuestro alrededor Sabrá hasta dónde Tiene que llegar contigo Y cómo te tiene que tratar Y entonces vuestra relación Siempre va a mejorar Entonces tú has sido libre Para manifestarte Te vas a sentir encima Aceptado tal y como eres Y eso te va a dar una fuerza Para afrontar Otras situaciones de tu vida Me está resonando mucho Porque también En uno de mis trabajos Trabajo con adultos mayores Cuando los hijos Están en este camino De evolución De evolución Digo entre comillas a veces Y van hacia los padres Y les hablan En forma muy agresiva Les muestran Lo que ven en ellos Que muchas veces Está en la sombra Pero en forma muy agresiva Esa gente también Necesitaría un poco más De trabajo Para Porque como decís Digo todo Libremente Libremente No es De esa manera Me parece No se trata de maltratar Exacto En el momento O sea fíjate Y la violencia muchas veces Surge Por el hecho de ¿Cómo se diría? Reprimir La violencia Porque luego sale De forma descontrolada Exacto O sea la violencia Es necesaria Es una parte biológica De nuestra Y viene Bien realizada O sea bien manejada Puede servir para Marcar objetivos Para decir Hasta aquí Puedes llegar conmigo Hasta aquí no Para decir Qué tipo de relaciones Quieres tener Exacto Puede ser muy útil Pero si hay mucho juicio Hacia esa agresividad Porque en mi familia Mi padre era muy agresivo Y ahora ya no se puede hacer esto Y yo no te voy a permitir Nada de agresividad Pues claro Al final surgirá la agresividad O en mi hijo O en mi jefe Porque la juzgo Es decir Cada cosa que nos encontramos Viene para que aprendamos a manejarla Y siempre es útil En la medida que uno Es capaz de ir encontrándose consigo mismo Y expresándose tal y como es Va perdiendo Tintes de agresividad siempre Y cada vez va aprendiendo a decirlo Más tranquilo Más sereno Y más determinado Esto siempre es así Conforme más acumulas Más tienes que callar por el otro Más te sacrificas Más agresivo te vuelves Porque más Más lucha Ese yo Por salir Por salir Hacia arriba Entonces Se puede manifestar Tanto en una agresividad Tuya Hacia los demás Como de los demás Hacia ti Exactamente Yo quería Preguntarte Sobre las resonancias familiares Cuando Cuando hay una persona Tomando este ejemplo De la agresividad Que es agresiva Y está siempre Como en episodios de violencia Podría ser Que esta persona Tuviera estas resonancias Alguna resonancia En su familia Donde haya habido episodios De este tipo Totalmente O sea Fíjate Yo te pongo El caso de Bueno Mi caso por ejemplo Yo Tenía muy cortada Muy limitada Mi agresividad Entonces Yo cuando tenía 15, 17 años Salía de forma descontrolada ¿Por qué? Porque mi abuelo En casa Siempre estaba Cuando a él Se le cruzaba el cable Como decimos allí Le hacía contacto ¿No? El cable rojo con el azul Pues empezaba A insultar A gritar Entonces ¿Qué ocurrió? Pues que Mi madre Mi madre siempre ha sufrido Y siempre me contaba Yo me escondía debajo de la mesa Porque tenía mucho miedo Entonces ¿Qué pasó? Que cuando mi madre Me tuvo a mí Lo que hizo fue Cortar Cualquier atisbo De expresión de agresividad en mí Pero claro Estamos pasando Lo que decimos siempre Mira una emoción A la polaridad complementaria ¿Por qué? Porque sale desde el juicio O sea Todo acto que sale desde el juicio Siempre va a acabar Expresándose como Lo que juzgas Exacto Entonces Yo Lo que pasaba es que No sabía defenderme Cuando tenía 14, 15 años Y no sabía marcar mis límites Y no sabía marcar mi territorio Y necesitaba Esa Ciertos tintes de agresividad Claro Que como mi abuelo Estaba mal visto en la familia Pues me habían cortado Toda relación con él Entonces Yo no necesitaba ser como mi abuelo Pero sí que necesitaba Cierta energía Esa energía Sí Esa energía como mínimo Aprender un poquito A manejarla Entonces mi trabajo Mi aprendizaje Ha sido Aprender a manejar eso Sin sentirme culpable Por decir lo que pienso Porque claro Fijaros Lo que suele pasar en esto Es que Me busqué una pareja Que ella no permitía Ningún grito Claro Esto suele pasar así Cuando yo En casa teníamos una discusión A la que yo alzaba un poco la voz No lo soportaba O sea Me decía No alces la voz Claro Me tengo que buscar a alguien Que no me permita Ser agresivo Y yo le decía Pero si es que no No te quiero hacer daño Si es que simplemente Mi forma de expresar Me dice Ya pero es que no soporto Los gritos Como mi madre Igual Es casualidad ¿Te das cuenta? Mi trabajo fue Aprender también A manejar Esa determinación Y hacerle entender A ella también Que Muchas veces Por marcar límites No es siempre algo negativo No es violencia Entonces yo ponerme en su lugar Ella ponerse en el mío Entonces ella aprendió A través de mí También a marcar límites Porque ella precisamente Lo que no hacía Era hablar nunca Y me necesitaba Alguien como yo Y yo aprendí de ella A decir las cosas De una manera más suave Fíjate Este es el aprendizaje Y esto es un trabajo Que hacemos siempre En menos emoción Es decir ¿Qué me pasa con mi pareja? Y enseñamos a la persona A mirar hacia detrás Y ver que puede estar Repitiendo O reparando Y por lo tanto No es él No es su verdadera identidad Sino que es lo que su abuela O su madre quisieron de él O su padre No le dejó ser O sí le dejó ser Y no es lo mismo Ver Vivenciar Las resonancias ¿No? Desde la comprensión Que mirar un árbol familiar Desde lo intelectual Propiamente ¿No? Solamente ¿No? Sí, lo que decíamos antes Finalmente Con todo esto Del estudio del árbol No es tanto La matemática De la fecha Exacto O de los nombres Eso simplemente son señales Son pistas ¿No? Pero nunca nos puede ser Es el comienzo de la indagación Exacto En un caso De una persona El comienzo siempre Parte de una De una comunicación corporal O sea De una emoción O de una proyección O de algo que te Y entonces es cuando Buscamos una resonancia Algo que a veces Sucede Es que hay personas Que tratan de buscar La resonancia Antes de que suceda El conflicto Bueno Eso es lo que pasaba Con el árbol ¿Verdad? Claro Si mi abuelo era alcohólico Eso significa que mi hijo Va a ser alcohólico Y todavía no tiene hijos Y todavía no tiene hijos Fíjate Le puse el mismo nombre Que mi abuelo Acabo de condenarlo A... No No pasa nada No pasa nada Por lo tanto La resonancia Siempre ya te digo Surge O se puede Se puede consultar O se puede Utilizar Partiendo del conflicto Siempre Porque siempre decimos Hay otras personas Que dicen Ocurre Ay Tengo un programa ¿No? De que siempre gano Muchísimo dinero ¿Cómo puedo ver De dónde viene? La pregunta es ¿Para qué quiere? No lo toques No lo toques Si no lo toques No es nada O sea Hay que seguir El sentido común Solamente aquello Que nos hace sentir incómodos Es lo que está buscando Ser cambiado Lógicamente Cuando algo nos hace sentir bien O cuando simplemente No nos hace sentir nada El hecho de tratar De ver el problema Detrás de la situación Es un poco Buscar un conflicto ¿No? Exacto Al final Es como que Me da la sensación Que detrás de todo eso Está esa necesidad De control De nuestro ego Y al final Termina ocurriendo Lo que tanto Tienen que evitar Lo que tanto Y además De forma natural También lo hicimos Porque la gente Responsabilizaba A sus padres O sus abuelos De sus historias Y nosotros En Bionoromoción Siempre Responsabilizamos A uno mismo De lo que le ocurre Es decir Yo he nacido A través de mi madre Y de mi padre Y gracias a ellos Y gracias a mis abuelos Tengo cierta información Pero lo que me ocurre En mi vida A día de hoy Es responsabilidad mía Entonces Si yo empiezo por el árbol De una manera De otra Ya estoy diciendo Ah pues claro Es que mi abuela Ya era así Entonces Que culpa tengo yo Claro Si estoy condenado A que me pase esto Y fue después De una pregunta Que me hicieron Después de una grupal Que fue como Una señorita Que bueno Que no se respetaba mucho En su relación de pareja Y después Del acompañamiento Me dijo Claro Si es que mi abuela Tenía la misma información Y bueno Digo pero Para saber Que algo No te está haciendo bien O que No tienes que permitir Ciertos comportamientos Hacia ti No te hace falta Saber que tu abuela Ya lo hacía ¿Me explico? O sea A día de hoy Conectate un poco contigo ¿Sí? Y luego Mira a ver Que pasaba con tu abuela Es decir Que estás reparando Porque no puedes decir O porque sí Pero la responsabilidad Es 100% tuya De como estás Afrontando tus problemas Está muy muy bueno O sea Nos tenemos que ir No te puedo creer ¿Sí? Bueno Antes de irnos Primero Agradecerles muchísimo Por la visita Por estar acá En el estudio Con nosotros Por haberse venido hasta acá Y un gustazo enorme Poder tenerlos Y compartir esta charla Tan valiosa ¿Verdad? Un placer enorme Tenerlos acá A toda la gente Del instituto Están invitadísimos Pueden venir todos Si quieren Todas las veces que quieran Siempre que estén en Buenos Aires Y también comunicarse Por Skype Porque hacemos Por supuesto Siempre que sea Para hablar De esta manera Nosotros encantados Porque de verdad Yo por lo menos Algo por uno Que he disfrutado muchísimo Si todo lo que podamos Difundir a la gente Y que la gente Pueda conocer Acercarse más Y entrar también Recibir Esta llamada Y tomarla Cuando les llega Sería buenísimo Le damos el móvil De Víctor Y ahí está Lo llamamos Nos informamos Y yo quiero decirles A los oyentes Que están ahí Quietitos Todos Escuchando atentamente Que El segmento Que vengo haciendo Sobre Me declaro abundante Lo voy a colgar En el grupo De Facebook Onda Cuántica Programa de Radio Esta semana Así que Estén atentos Métanse ahí Háganlo Los que quieren hacerlo Comenten Y hagan las preguntas Todo por ahí Y la semana que viene Continuaremos con más En la semana que viene Tenemos un programón No se lo pierdan Si Hicimos, ¿no? Ah, entonces La semana que viene No, la otra Por dos semanas Voy a poner el Me declaro abundante En el otro lado Porque hay tanta abundancia Que no somos Mucha abundancia De entrevistas De la semana que viene Vamos a tener A El Maestro Tenemos a Enric Corvera Que ya hicimos La entrevista En el hotel Así que Lo vamos a poner al aire El próximo jueves Así que No se lo pueden perder Y vamos a continuar Con más Bien en la emoción Y yo ahora me voy Al curso de milagros Vamos para allá Vamos para allá Continuar un poquito más A seguir el curso A seguir el curso Así que bueno Próxima semana Otra vez nos seguimos Escuchando Con más Onda Cuántica Síganos En las redes Ahora estamos en Instagram También Y próximamente El canal Onda Cuántica Por YouTube Bueno Buena semana para todos Gracias a los oyentes Gracias Eva Por la operación técnica Gracias Nati Por estar ahí Un beso Y buena semana para todos Chau chau Chao Chao Gracias.